Vale, tengo media hora para limpiar Voy a empezar con el bungalow Porque el bungalow yo creo que nos lo hacemos rápido Eh, Lady Marian, esta vez no te hice caso Esta vez Esta vez no te hice caso porque el parque lleva muchísimo más tiempo Que el bungalow Lleva muchísimo, muchísimo más tiempo que el bungalow Y lo quiero hacer de una Por eso no lo empecé Porque el bungalow si ahora lo parto en dos no pasa nada Pero el parque lo quiero hacer de una Y posiblemente mañana en caliente Mañana trabajo de tardes De 3 a 11 de la noche Entonces Me va a pasar Que voy a llegar a las 11 de la noche De currar toda la tarde Y no sé si empezaré directo a esa hora No creo Ahora trabajo dos tardes seguidas O sea, mañana y pasado trabajo dos tardes seguidas Pero luego trabajo Dos noches Que haré directos igual En los días que esté de noche Y luego Me quedo de vacaciones Así que Eh, en vacaciones le vamos a dar muy duro a los streams Muy duro Espero que me apoyéis Aunque ya estoy acostumbrado A que seamos poquita gente De verdad Ya sabéis que yo Con que estéis los de siempre por aquí De vez en cuando Aunque sea solo pasar a saludar Bien Limpieza Del terreno de bungalow Me gusta hacer paños Y ir limpiando Los cachos Así Hay que consultar los precios No los he consultado 6,75 No sé cuánto será la siguiente máquina Pero esta todavía la vamos a hacer con la máquina vieja Por gusto Porque podemos Así que La vamos a hacer con la máquina vieja No voy a mirar ni los precios Vale Solo por la fluidez Del gameplay Para que lo disfrutéis Pues lleva unos días Que le tenía ganas yo A hacer unas limpiezas Porque fuera de bromas O sea No es a vosotros A los únicos que le relaja el juego A mi me quita una pila de estrés Que flipas Porque estaba Al Jedi Fallen Order Y me pillé un Un quemazo Con algunos bosses Que digo Pero yo porque me estoy estresando Tío Si ya mi trabajo En el día a día Ya es estresante ¿Por qué me tengo que estresar Aquí en jugar? Cuando antes siempre jugaba Estresándome Pero Algo en mí Algo en mi mentalidad Ha cambiado A mi me gusta disfrutar Ir relajado De chill Reír Nostal Que hay momentos pa' la acción Hay momentos pa' la acción Cuando apetece jugar un juegardo Que si ahora me dan clave Del Del Death Island Me lo hago Que flipas Me lo hago Que flipas Oye yo no sé Por qué estoy marcando Este paño Cuando quería haber Limpiado el suelo Eso no Eso lo voy a dejar así Porque yo quiero limpiar El suelo Quiero limpiar El suelo Vamos a limpiar el suelo Pin Pan Suelo limpio Vale este Este es otro de esos mapas Que tiene Zonas que se limpian Antes de tiempo Yo creo que son Los primeros mapas Más que nada Para que no te pegues El agobiazo Pero Bueno no pasa nada Porque se le da A todo Y ya está Estos escalones En cambio luego Ves estos escalones Dices joder Pues les está costando Quedar limpios Les está costando Bastante Quedar limpios Mira por ejemplo Ahí Hay porquería Ahí se nos ha ido La máquina Bien Bien Escaleras limpias Podemos limpiar la puerta ¿Verdad? Yo creo que si Podríamos hacer un directo Pasándonos Uncharted 4 Que es un juegazo Podríamos hacer un directo Pasándonos Todos los Uncharted Porque yo soy así De caliente Me entran unas calenturas Que flipas Aunque el Uncharted 1 Y el 2 Y el 3 Ya me los pasé El 4 precisamente no Pero el 1 El 2 Y el 3 Me los pasé El 3 No me acuerdo Bien El 2 es el que empiezas En el tren El 1 es el de la selva Que bueno Que encuentras el submarino Nazi en medio de la selva Tal El 3 no me acuerdo Y el 4 no juego Pero si que es un juegazo ¿La puerta quedó limpia? Si Falta la ventana Bien Y ahora la manilla De la puerta Listo Puerta Listo Vale Bien Podemos limpiar El murete este De aquí abajo Que es lo que estaba Limpiando yo Y aquí ya empezamos A tener escalera Para subirnos al tejado Porque si no es imposible llegar Y la escalera De hecho Me está afectando En la rectitud De mi limpieza Me lo estoy tomando Muy bien ASMR Y no estoy pegando Ninguna voz Dentro de un día O dos Cuando esté hasta los huevos Ya estaré dando berridas Aquí Como un burro Pero es que no era Mi intención Para esta serie Mi intención era Que la gente Se pusiera esto Para relajarse No es coña Estoy limpiando La ventana Por alguna razón Que desconozco Pero ahora ya Tengo que hacerlo Igual que limpio La puerta Tengo que limpiar La ventana ¿Veis que esa mierda No se va Eso ya quiere decir Que toca Cambiar de máquina Porque no se va La mierda Ni con la boquilla De 15 Que es Bueno Quitando la estrecha Es una boquilla Que ya debería De Limpia Vale Perfecto Ya debería Arrancar la mierda Más o menos De una pasada Y si no tal Es que ya la máquina Tiene poca potencia El marco Quedó limpio Vale Vamos a limpiar La pared esta Y luego vamos a ver La comparación De una pared Con otra Nos vamos a alejar Y vamos a ver La comparación De hecho Voy a marcar La mitad De la puerta Ahí estamos Y la mitad Del tejado Por hacer la gracia Vale Y hacer paños Aquí ¿Es de pagar el juego? A ver Está en Está en Game Pass Os recuerdo Que este juego Es de Square Enix O sea Hay una Hay una empresa Importante detrás Y de hecho Tienes El DLC Para limpiar Midgard Y para limpiar La casa de Tomb Raider Not bad Ya os lo digo Not bad Vamos a limpiar aquí Ah Dije que me iba a alejar Para que veáis la diferencia Fijaros Habría que hacer La mitad De la casa ¿Verdad? Hacer la mitad No estoy sacando Capturas de pantalla Tío Debería sacarlas Para luego hacer Las miniaturas Pero bueno El tejado Si que es una cosa Que a mi me quema De limpiar De casi todos Los mapas Los tejados Tío Porque tienes que Pilar la escalera Súbete Tal Aunque bueno Este tejado Va a ser Muy guay De limpiar Ya os lo digo Necesitamos una máquina Que tenga más chicha Ya Ya os lo digo Pero hay que pegarse Más a la ventana Bueno A mi me gusta Limpiar desde lejos Vale Limpio Perfecto Perfecto Vale Vale El canalón Tío No veo si tiene mierda Si te recomiendo El house flipper No si ya me lo recomendó Tío gas también Lo tengo de hecho Lo tengo Es como este Pero con el interior De casa Si pero no es No es la limpieza Igual tío Que yo lo he probado No me hace No se me hace Tan ASMR Que si Que puede estar guapo Y que puede molar Pero a mi no me También estuvimos probando El hotel renovator Y bueno Es divertido Pero no es lo mismo Tío No es lo mismo Que esto Este juego Tiene una sencillez Tan abrumadora Tío Que por eso Relaja tanto Tío El house flipper Ya tienes que andar Que si cambia de opciones Que si tal Esto es solo gameplay Tío Esto es solo gameplay Aquí solo tienes que De vez en cuando Que te rompa el gameplay Los mensajes de la historia De tus colegas Y del lore Vale De la historia Y el tener que entrar En la tienda Lo demás No te rompe el gameplay Para nada Tío Puedes estar Charlando tranquilamente Tío Hablando Viendo ahí El mundo pasar Ponerte música Bueno Esto está todo limpio Menos la ventana Que dice que tiene mierda Ahí en esa esquina Fijaros Limpia Vale Y el marco está limpio Aquí hay mierda Bien Eso es el tejado Del bungalow Nos subiremos Al tejado Y lo limpiaremos También nos quedan Las paredes Estas Chequead esta pared Chequead Esta pared Y luego La parte de aquí atrás Cuidado Igual toca Subir al tejado Y dejarlo limpio Yo creo que si Porque ya dejamos El frontal Vamos a hacer Tejado Y Mira Fijaros Esta mierda blanca Vale Si yo subo Si yo subo La boquilla Y pongo la de 40 Hago mucho paño Bueno Pues mira Se la lleva bien Con la de 40 Con la de 40 Se la está llevando Bueno Mira Fíjate Aquí ya tienes que darle Doble pasada Es verdad Que es la de 40 Y mira Este verdín Ya no lo saca El verdín Ya no lo saca Claro No es lo blanco Es el verdín Lo que nos sale Podemos limpiar Lo grueso Con todo Pero yo creo Que es mucho más satisfactorio Coger la boquilla De 15 Y liquidarlo Todo de un viaje Que igual Tardas más Puede ser No te digo que no Pero aquí venimos A disfrutar Venimos a disfrutar Del gameplay Venimos a relajarnos Y acabo de mirar El número de gente Que está en TikTok Y me acaba de dar vértigo Os recuerdo Chicos Que estoy en Twitch Por si de los 260 Que estáis en TikTok Os queréis pasar Alguno Vaya Es una locura Como Edrian Es tu amigo El limpiador De tejados Bueno Lo que digo Aquí vas Yo prefiero ir quitando Trocitos pequeños Y Que dar dos pasadas Primero con el ancho Y luego La boquilla estrecha Que quita la mierda Porque me parece Que haces el doble de trabajo Es verdad Que igual va más rápido Lo otro No te lo niego O sea No te digo Que vaya más rápido O no Pero No sé Hombre Jorge Dice Buenas noches Cachoppers A tope Joder China China dice Mexicano en Estados Unidos El juego Vale Que te crees Que en otros países No No Hay trabajadores Siempre lo digo Ya lo dije Más veces jugando a esto Pero Yo trabajo Una multinacional Una fábrica de acero No lo voy a decir más Durante la serie Creo Salvo que alguien Toque mucho los juegos Pero La mayoría De De trabajos Que Hay que hacer limpieza Viene gente Con Carchers Y hace esto mismo Pero En limpieza industrial Y hay veces Que en vez de ser agua Pues es con Con arena Pulverizada Porque hay Hay cosas que no se pueden mojar Pues es arena pulverizada A presión Y se limpia con eso No sé tío No me parece una cosa Muy loca No me parece muy loco La verdad Yo A lo mejor es que estoy Acostumbrado De toda la vida De trabajar En electrointensivas Tío No sé No digo electrointensivas Digo en grandes Industrias Yo trabajo Una fábrica de acero Y ya os digo Que El trabajo De limpieza Es imprescindible Vaya Si que Comentarios De ese estilo Que si Que es buen meme Es buen meme O sea Es buen chiste Vale No 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 Nos vamos a A negar De que es buen chiste Que es correcto No es correcto Me da igual Porque yo Sé perfectamente Lo que opino De las cosas Y sé que soy muy correcto Si Entonces me río De lo que me sale Por lo que me gusta El chiste es bueno Si queréis que os diga Vale Tenemos 750 dólares De hacer trabajos Y La máquina No sé lo que vale Pero Esta la voy a acabar Con la máquina La pequeña Porque en total La mierda Está saliendo bien Y Mira el tejado Como está quedando De limpio Alma Es el Powerwall Simulator Te lo pone En blanco En grande En gigante En medio de la pantalla En tiktok Yo sé que los demás Igual no lo estáis viendo Porque claro Os eclipsa mi voz Y Y mi cámara Pero El cartel está Si miráis Si miráis Con detenimiento Vais a ver el cartel Os prometo que está ahí Veis Aquí ya hay mierda Que le está costando salir Que flipas Tu voz nos tranquiliza Y no lo leemos Bien bananero Bien Oye Pues no te creas Que hay mucha gente Ya que me dijo Lo de la voz Sabes que Me lo dijeron En la fisioterapia Que Tengo voz guay La fisioterapia La fisioterapeuta Madre mía Casi me da ahí una embolia Diciendo La palabra Joder Estoy tan relajado Que mi cerebro desconecta Yo creo Me relajo tanto Jugando a esto Tío Que el cerebro Pega a desconexión Que flipas Por cierto Se ha limpiado Ese paño Muchísimas gracias A todos los que estáis Compartiendo el directo Dándole like Todo ese rollo Tío Porque Claro Sin vosotros No llegaría El directo A nadie Evidentemente Así que Os lo agradezco Muchísimo Y nada Deciros que Os he estado bienvenidos A esta humilde familia Que Que disfrutamos De los videojuegos Y disfrutamos De echar unas risas Aquí El humor Lo tenemos un poco roto Bastante roto Eh No quería limpiar la chimenea Tío Pero ahora ya empecé A limpiarla Eh Si Ahora ya Tengo que seguir Tío Ahora tengo que seguir Con la Son cosas del TOC Eso eh O sea Pero claro Habrá quien diga No pero es que Empezaste con la chimenea Pero tenéis que haber seguido Con el tejado Porque a mi me da TOC Que no sigas con el tejado Pero digo Bueno tranquilo Que vamos por paños Eh Hacemos la chimenea Que es una pequeña victoria Nos da subidón Nos da dinerito Y luego tiramos Pa'lante ¿No? ¿No vale así o qué? Yo creo que sí Yo creo que sí Que vale de sobra Mmm Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Eh Es mi récord de Twitch Eh Que lo sepáis De Twitch no Bueno de Twitch no lo sé Mira voy a mirar un momento Cuanta gente en Twitch Por curiosidad Eh Increíble Es uno Bueno de mis récords De Sobre De TikTok Indiscutible Récord indiscutible en TikTok Pero en Twitch Debemos andar por ahí Eh Alguna vez tuve 90 personas De unas raes O algo de eso Pero Pero de De empezar de cero Y estar subiendo así De tal Eh Está guapo eh Que estemos los que estáis No voy a decir el número Para que la gente vaya a Twitch A ver cuántos estamos Pero Pero sí Sí Está guay No lo digáis Vamos superando récords Claro que sí Bananero Ah pero Fuera coñas A ver Lo de los récords Es una cosa puntual Porque No todos los días Vas a tener tanta gente Viéndote Pero Eh A mí lo que más me importa es Que los que Disfrutéis con el directo De verdad Y luego volvéis Y repetís A mí Para mí eso sí que es Eso sí es una victoria La gente que Que viene Y se lo pasa guay Y se ríe A la familia Y son bienvenidos A la familia Como Borjacho Eh Son Efectivamente Son pequeñas victorias Cada uno De los que volvéis al directo Eh Sois bienvenidos Mi madre no deja De enviarme mensajes Les encanta como está quedando Así que parece que Todo va sobre ruedas Este es Calvin Miller El que nos manda el mensaje Porque le encanta Como está quedando El tejado del bungaló Que se compran Eh La historia empieza así Y luego se va torciendo De una manera Que dices Pero bueno Pero como hemos llegado A este punto de la historia No No comprendo No comprendo Como hemos llegado a esto La verdad Pero La historia está Entretenida Por lo menos Porque podrían hacer el juego Tan divertido de limpiar Y se acabó Y no meterle ni lore Ni nada Pero tiene lore Entonces A medida que vas haciendo Trabajos de limpieza Y todo eso Pues Vas conociendo A la gente del juego Te van Contando cosas turbias Hay misterios Pasan cosas raras No llega a dar miedo Una furgoneta Que es esa Limpiando cosas Y La peña La peña El pueblo Bienvenido La familia Alex La peña El pueblo Pues te va Pidiendo Bueno De la ciudad Te va pidiendo Encargos Y a medida que te van pidiendo Encargos Te van contando Una historia Paralela Que dices Tío Pero Ya está fumada Y ya te digo Hay un misterio Hay mucho fetiche Con gatos Coño Bienvenido La familia Yulen Increíble Gente Gracias a todos Que venís De TikTok A Twitch Increíble Nada Quería agradeceros Muchísimo Que estéis por aquí Que Yo llevo mucho tiempo Haciendo directos Pero Siempre los hice Para Para disfrutar Bueno Como los estoy haciendo Ahora Lo que pasa es que Hay veces Que de repente Das con el juego Que le gusta a la gente Y Y Y perfecto Así que nada Estábamos hablando Antes Que bueno Que lo habréis visto En capítulos anteriores Que he visto la peli De Bienvenido A la familia Bienvenido a la familia Zeus Vamos a hacer récord Aquí o qué Increíble Estábamos viendo O sea Estuve viendo Mientras entrenaba Porque yo me pongo películas Para entrenar y tal La La peli esta De 2019 La de Que en España Se tradujo O se dobló Como La última emboscada Supongo Que será De la Sambush En inglés Y Supongo Vamos Que lo habrán traducido así Porque ya sabéis Lo que pasa En España Con las traducciones De las películas Eh Eh Javito Bienvenido a familia Increíble esto Que está pasando Me estoy poniendo Un poco loco Estoy poniendo Un poco nerviosito Tanta gente Yo no estoy acostumbrado Yo soy una persona Muy humilde Chicos Tanta gente Me abruma Nada Fuera coñas La película Buenísima Va de Como Daban Busca y captura A Bonnie and Clyde Que son una pareja De De Malhechores Que fueron muy conocidos En los años 40 O en los años 30 Y la peli Tiene una ambientación brutal Bienvenido Tiene una ambientación La familia Esto parece broma ya Kamikaze Mi familia mi loco Parece broma esto Bienvenido Pero que es esto Yongueras Pero que me estáis contando No puede ser No puede ser Tantísima gente Siguiendome ahora mismo En Twitch Bueno pues nada Seguimos Nosotros como que no pasa nada Yo aquí Bienvenido No 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 Estoy nervioso Para nada Fuera coñas Yo A ver Me pongo nervioso Pero Lo que de verdad me importa Es que vosotros Lo paséis bien Si Si vosotros lo paséis bien Y os mola Lo que hago Yo triunfé ya Voy a cenar más tranquilo Vamos Que por cierto Compré unas hamburguesas de pollo Ahí Que se supone que son sanas Ey Alex Gracias por ese clip Mi loco Compré unas hamburguesas de pollo Porque yo ahora me estoy cuidando En la alimentación Porque antes comía con un jabalí Lo que fuera Y ahora me estoy cuidando De hecho adelgacé 8 kilos En 4 meses Entrenando Y cuidando lo que como Y me he comprado Unas hamburguesas de pollo Que tengo que hacer ahí a la plancha Que las pondré Con lechuga Con lechuga asturiana Que compré Bienvenidos a la familia Es increíble esto SXLX Bienvenidos a la familia Mis locos Y con unas rodajas de tomate Nada Típico Típica hamburguesa casera Pero con carne de pollo Bueno O sea Carne de pollo Yo Le digo al Al carnicero Que coja pollo Lechuga de pollo Y muslos de pollo Que los deshuese Y que me los triture Y con eso Se hacen las hamburguesas Vaya Y son sanas Al final Intentando que no caiga Ningún hueso Ni nada de eso Y Y Y eso Voy a hacer a la plancha Vaya Así que Esa va a ser mi cenado Sin patatas fritas Ni nada de eso Es triste un poco Porque una hamburguesa Sin patatas fritas Es como Yo que se Es como Una manzana sin árbol Es como No se Tío Es como Romeo sin Julieta Es como No se Tío Como Rolls sin Royce Yo que se Es como Lambo sin Ginny Tío Yo preparé hace unos días Hamburguesa de berenjena Hostia Cuidado Hamburguesa de berenjena Nice Está bueno eso No se Igual suena Igual suena Más rico de lo que es Porque en realidad Es hamburguesa de berenjena Sabes O sea Que igual está bueno Pero Pero menos de lo que parece Puede ser La quinoa es tan buena Como dicen Para déficit Hostia Yo no te puedo dar consejos De eso Porque yo no tengo Ni puta idea Yo sé De que Como proteína Lo que he hecho Es quitar Carbohidratos Bastos Y si tengo que comer Carbohidratos Pues Comer Igual Joder Como se dice esto Pasta O comer Mierda de esta Legumbres Garbanzos Eso son carbohidratos Y lo que he quitado Sobre todo Bollería y azúcares Es lo que me he quitado En verdad Y de no comer grasas ¿Sabes? Intentar comer menos ternera Y comer más aves Y comer más pescado Yo es como lo estoy haciendo Y me va de puta madre ¿Paso hambre? No ¿Paso ganas de cosas? Sí Paso ganas Pues de comerme un helado Después de cenar ¿Sabes lo que te digo? Sí De eso paso ganas Entonces una vez a la semana Pues igual no como un helado Pero En el día a día Hoy por ejemplo he cenado O sea he comido Un muslo de pollo Y Y dos contramuslos Y Y es lo que he comido hoy Y Luego Si me apetece mucho Algo dulce Tal Me pillo un yogur natural Sin azúcar ni nada Y le pongo una Cucharada de crema cacahuete Lo remuevo todo tío Y Y Eso es mi postre ¿Cuánto voy a aguantar así? No lo sé De momento estoy aguantando Unos meses ¿Voy a pasar más fama Que el perro un ciego? Ya os digo que Fame no paso O sea Hambre 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 Lo que es hambre No paso Ganas de cosas Sí Ganas de cosas Sí Por la calle Y vuelvo a una hamburguesa Fritona ahí Con patatonas Y aros de cebolla Y bien fritos Y Paso una gana Que lo flipas Claro Las lentejas Tienen un montón de proteínas Tengo Sí, sí Los carbohidratos Y De las legumbres Y las proteínas Son good Vaya Son brutales Yo el otro día Cené callos con garbanzos Tío Porque me había asombrado De la comida Bienvenido a la familia Está la gente Llegando a la familia Y Ahora sí que te has hecho Parte de la familia Colega Pero bueno Increíble El prime Que me has tirado ahí A mí Y Gonzalo Gracias ¿Qué sufres cuba Tío Una gota y una miel? Sí Lo que pasa es que la miel Ya es hipercalórica O sea No pasa nada Si comes un poco de miel No pasa nada El problema es que si lo haces todos los días Es un desfase Porque yo en el momento que meto dulce Tío Me engordo como un Pero como un perro Que yo aquí donde me veis A ver Soy grande Tío Y no me cuesta nada Coger peso Tío O sea No me cuesta nada Tío Tampoco me cuesta perderlo Si me pongo en serio Y hago deporte Bajo Bajo a plomo Pero Pero Si me descuido Me pongo como un cepollo Que tampoco es nada malo Lo único Por cuidarme Vaya A mí me da igual Tener más kilos O menos kilos Eso me da igual Pero No sé Me gusta cuidarme Al parecer mi padre Hasta se ha levantado La mecedora Para estar de mirón O sea El padre de Calvin Miller Nos está mirando A través de una de estas ventanas Aisano Métete para dentro Mirón Seguro que está por detrás de esto Como tiene tanta roña Pues no lo vemos ¿Entiendes? Vale Vamos a Voy a acabar de limpiar Este Este paño de aquí Estos ladrillos Joder Tienen porquería Estos ladrillos Y estos Son distintos Toma Esos ya quedaron limpios Nice Así que estos Deberían de quedar limpios De un par de pasadas así Vale Ahí estamos Limpios esos ladrillos Nos queda la pared A ver ¿Cómo está la situación? El tejado Está casi Me queda limpiar el alero Bienvenido Bienvenido A la familia Pelallín Grande La época del destape ¿Cuánto daño hizo? Unas necoras Un buen centollo Llevo buena dieta Eso y lo mejor que hay Vivan los centollos Ning Fíjate Ah bueno Lo cambié Porque antes tenía Vivan los centollos Pero mira Fíjate Ahí Si te fijas Mira el tema del canal Vivan los cachopos Felicidad Coño Alegría A la familia Eh bienvenido a la familia Vaya locura Hoy eh Laura Eh locura eh ¿De dónde es eso? Asturias Notas eh No Fuera coñas eh Cambio la cámara Vamos a ponernos así Eh Yo soy de Avilés Tío Yo soy de Avilés Nacido y crecido aquí Bueno me crié En En Luanco Mucho eh Porque mi abuela Tenía una casa allí Y Tuvimos mucho mucho En Luanco Pero Pero yo soy de Avilés De toda la vida Que Avilés no dejase Un pueblín eh Una ciudad de muy pocos habitantes Y muy industrial Entonces Pues eso Eh Esto no estamos limpiando Como deberíamos eh Os lo digo ya Que toca cambiar de máquina Toca cambiar de máquina Chavales Porque esto no está limpiando A la potencia que debería Ya me está jodiendo Tenemos 795 dólares El alero bien Pero por ejemplo Aparte de arriba De la casa No Así que No sé Yo quería acabar esta Sin cambiar la La Esta Quería acabar la casa Esta Sin cambiar la máquina Tío Pero me parece Que no Me parece Que no va a ser Me parece Que vamos a tener Que cambiarla Antes de tiempo Está muy guay Como se ve La textura De esto Por cierto Falta La otra parte De la casa Tío Tío Esto Por no coger La escalera Es que no me apetece Nada Coger la escalera El tejado Algún galón No acabo De estar limpio Todavía Tío Todavía le queda Mierda Aquí A esta pared Igual flipas Y son las 10 Y yo tengo que chapar Aquí Me tengo que ir Con el perro Hemos batido Récord Viva el norte Viva el norte Y viva a todos vosotros Que os habéis venido Al canal Espero que os paseéis Más a menudo Y que Y que podamos hacer Una comunidad guapa De verdad A mi A mi me hace ilusión Tener una comunidad No por nada Pero si no Para compartir gustos Y reírnos Eso Yo No tengo ambición Porque yo Gracias a Dios Yo con mi trabajo Vivo Sabes Siempre lo dije Y siempre lo diré La única cosa Que me jode De De mi trabajo Es que no puedo Hacer directos Más a menudo O sea Yo estoy Pillado Porque por ejemplo Mira hoy estuvimos Un mogollón de gente Habéis venido La de Dios de gente Y Y de puta madre Pero claro Mañana y pasado Trabajo de tardes Chao Se jodió ¿Sabes? Se jodió Porque Dentro de 3 días La mitad de la gente Ya no se acuerda de mi ¿Entiendes? Entonces Es imposible Que crezca una comunidad así Si me pudiera dedicar Full 100% A esto No por dinero O sea No por dinero Hombre Me tiene que dar para vivir Claro Evidentemente Si no Yo tengo que comer A ver Ahora como poco Y quiero adelgazar Pero no me quiero morir de hambre ¿Entiendes? Entonces Mientras tenga trabajo Pues Es lo que hay Esto es un hobby Y ya está Que es lo que digo Que yo O sea Si hago directos Lo hago por esto Porque estemos charlando Y estemos de puta madre Que tengo dos horas al día Para hacer un directo Pues dos horas Que no puedo hacer directo Me jode que flipas Me jode que flipas No poder hacer un directo Cuando me apetece Pero muchísimo O decir Joder Que bien lo estamos pasando ahora Por ejemplo Ya Pero mañana trabajo Y tengo responsabilidades Y todo el rollo O me levanto a las 6 de la mañana Que nos pasó muchas veces ya En el canal De estar aquí Echando un rato Que flipas Y decir Ah chavalinos Que yo a las 6 de la mañana Despliego ¿Sabes lo que te digo? Y hay veces que son las 11 de la noche Y estoy aquí enredado Entre que acabo de cenar Y no Me acuesto a las 12 y pico Entre que me duermo Y no La 1 y media Y cuando me doy cuenta Dormí 4 horas Claro Eso tampoco Tío Que supongo que es lo que le pasa A la mayoría de la gente Que tiene un trabajo Y hace directos O tiene otros hobbies ¿Sabes? Tienes que Es que el día Tiene 24 horas Tío Pasas 8 trabajando Y si quieres dormir 6 Ya no te digo Ya no te digo 8 Tío Vale Que duermas 16 horas No Pon que duermas O sea Que duermas 16 horas No Que jodas 16 horas Entre trabajo y dormir Y duermas 8 horas No Ya no te digo 16 Te digo 14 8 y 6 horas No El resto del día Entre que comes Y no sé qué Es que te voló La vida O sea Te voló la vida No No te da para nada Que tienes que ir a hacer la compra Ya jodiste una hora Que quieres entrenar una hora Otra hora que machacaste Que te quieres duchar Yo jodo media hora duchándome Tío No sé Yo soy llanera Podemos jugar algún día juntos Nice Bueno Yo de momento no juego con viewers Porque muchas veces O sea Al principio jugaba con gente Pero Me pasó una vez Que se metieron unos niños Tío Y empezaron a decir burradas Y me pilló desprevenido Tío Y decir barbaridades Y no me banearon de milagro Porque tuve suerte Entonces dije Desde esa Ya no juego más a Ya no juego más con gente Que no conozco Tío Porque Porque me la Me la pueden armar Y Yo le tengo mucho cariño A mi canal Tío Le tengo mucho cariño La verdad No me apetece Que me lo bane Pero bueno A ver Hablando primero Y sabiendo que Soy gente normal Y Y que no me la vais a armar Perfecto Jugamos cuando sea También es verdad Que depende del juego Y luego también Yo soy muy de ir A mi rollo Con los videojuegos Como se llama el juego Héctor Te lo pone ahí arriba Tío Tengo que seguro Que tu casa No la limpias Como todos hacemos No Si limpiamos En casa Y eso Que ocurre Es al pie de casa Yo cuando tenía que ir De la viana A Gijón Perdía una hora Para ir Y otra para volver No ya No ya Es que Es que Es que Fíjate Yo pierdo 10 minutos Para ir Y 10 para volver Y ya son 20 Tío 20 minutos Más las 8 horas Del trabajo Más tarde O sea Es que Quieras que no Es insostenible O sea Tener un hobby Y Mantener O sea Ya tengo un hobby Por decirlo así Pero Tú imagínate Y los que tienen Guajes Tío ¿Cómo se arreglan? No viven Que si Si tienes niños Es que no No vives Que si ahora El niño Al baloncesto Que si ahora Al karte Que si el judo Que si ahora Las tareas De Que hay que hacer Los deberes Que ahora Para acá Ahora que quiere Ir al parque Ojo Ojo Ojito La hostia Eso La ventana Esa está limpia No me va a dar Tiempo a cavarlo Tíos Bueno Habíamos dejado Algún galo a medias Así que toca Continuar con esta Historia Seguramente Para youtube Lo haya editado Todo Así que Pues estáis viendo Que ha habido Un pequeño corte En el canal de youtube En realidad Han pasado Cuatro días Entre un gameplay Y otro Pero claro Historias de la vida Que uno trabaja Sabes Entonces nada Vamos a liquidar Esta zona de aquí En verdad No nos quedaba mucho ¿No? La parte de atrás La parte de adelante Y con calma Listo 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 Vamos bien Los canalones Del Los canalones Siempre lo digo Canalones Siempre lo digo mal Los canelones No En realidad es canalón ¿No? Lo he dicho bien Me liaba Me liaba Con el name Ah por cierto Espérate que la pantalla Esta La estoy moviendo Para hacer yo Mis movidas Vale Y calma La cámara va con ella Eh Nada Con calma ASMR Hoy toca Aflojar un poco El tono de voz Vamos a hacerlo Más Relajadito Para que el que Emplique de bien Voy a limpiar Primero el bordillo De abajo Y luego el tejado Y luego ya Limpiamos la pared ¿Verdad? Vamos a arrimarnos Un poco Debería comprar La máquina nueva Ya Cuando acabemos Este Este mapa Compramos la máquina nueva Que yo creo que Ya me da el dinero Y nos hacemos El parque De un tirón Ok Yo creo que sí Vale Vamos a limpiar Los bordes El tejado Le va a quedar ¿Van a decirte Una escalera? No Toma Toma El tejado está El alero está Chavales Vale Pues ahora Vamos a dividir La mitad de la pared Más o menos La mitad de la pared Por cierto En F12 Se hacen capturas En Steam Que lo tenía Siempre me pensé Que lo tenía puesto En Iprint Punting En realidad Es en F12 Vamos limpiando Poco a poco Sin estreses No hay que estresarse Con esto De hecho Si os fijáis El volcán Está echando humo Ahí adelante No quiero decir Nada Pero ese volcán Es parte De la trama Principal En spoiler Gracias a todos Que estáis siguiendo Y dándole like Y amor A todo esto Y compartiendo El directo Y esas movidas Ya sabéis Que os leo Tanto en TikTok Como en Twitch Vale Esa pared No parece Que se esté quedando Muy limpia Puede ser que ya se haya ido La caca de ahí No Mira Fíjate Ahí en el tejado Todavía nos queda un poco Dije que no iba a usar mucho El tabulador No vamos a abusar del tabulador En esta En esta partida Tabulador es Solo cuando ya Este todo casi limpio Y digamos Bueno Que nos queda Por ahí Porque mierda Va a haber Mierda va a haber Que sacar Que flipas Vale Queréis que esta pared La puedo dejar limpia Sin usar más El tabulador Yo creo que sí Es solo mirando Donde tiene porquería Es que hay veces Que la porquería engaña Tío Que está ahí No Lo hemos limpiado Todo Sin necesidad Del tabulador Vamos 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 Vale A ver El canal Limpio Vamos a limpiar La pared de atrás Perfecto Ya también parte De este bordillo Fijaros El bordillo Tío porquería aún Pero Si le paso Así por arriba Queda limpio Perfecto Vale Podemos marcar Este poste Vale Listo Más Hacemos la pared esta Voy a hacer Y luego esa Y luego la barandilla Con calma Sin estresarnos Chicos Se oye todo guay El audio bien Y todo El juego Si no Se oye bien O hay que subir un poco El volumen Al Al agua Que poco Estáis hablando Hoy ¿Qué pasa? ¿Por qué no habláis hoy? ¿Por qué hoy no habla? Se oye bien Vale Huguito Gracias Gracias Limpia Vale Vamos limpiar Voy a limpiar Esta parte De las escaleras Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Mucha porquería aquí Entre los recovecos Que es una de las cosas Que menos me gustan del juego Cuando hay tanto recoveco, tío Toma, el porche quedó limpio ya Que lo habíamos dado en el capítulo anterior Lo habíamos dado por arriba un poco Solo que quedara ese poco Y ahora estas esquinas de aquí Eso es Limpio Bueno, limpio Esta parte parece más o menos limpia Pero fijaros aquí Cómo está esto Esto está empezado Toma, ese poste está Toma, y la barandilla está Nice Es verdad que este mapa Al ser el primero de los grandes Es más benevolente ¿Veis? Que se queda esa pared limpia Cuando aún le queda un cachillo Por el que limpiar Pero luego eso no ocurre Tan a menudo Y se echa de menos La verdad Porque hay mapas que ¿Cuántas horas llevas en este mapa? En este mapa Pues llevo 45 minutos Más estos 8 Que llevamos ahora pintando Porque fue el mapa Que dejé a medias En el capítulo anterior En el directo anterior Y la verdad que Que muy relajado Bueno, que al juego Le he metido muchas horas Porque ya me lo he pasado Una vez entero Y ahora quiero grabarlo Para YouTube En buena calidad Así que Vamos a limpiar por aquí Y todo esto Sin coger escaleras Para nada Y ya tenemos El mapa Casi al 99% Limpio Vale, mira Las ventanitas estas Le he dado al tabulador Porque Es la costumbre De la parte anterior Dale al tabulador Entonces me ha cantado Directamente Que hay porquería por aquí Ya están limpias Y esta es lo mismo Las pone como que no hay Como que no están limpias del todo No tienen mucho ¿Ves? No, no, no tenían mucho Esta ventana está Y la puerta Mira, le queda ahí Le quedaba ahí un poco Vale Y ahora esta zona Limpio Ha sido a gusto Todo ese poste Limpio Vale Ya tenemos casi todo Ahora lo que nos queda Es que estamos al 99% Vamos a buscar un poco De porquería Mira, ahí arriba Limpia Vámonos Vale Ahora nos quedan Dos canalones La cerca del porche Y tres postes Dos canalones Este está sin limpiar Pero que pasa Aquí hay que subirse Esta ya Así que no nos quita Ni Dios de subir No sé Hay que subirse Y limpiar por aquí Mira, fijaros Tiene mucha porquería Tío Limpio Este está Y ahora queda este Mira, fijaros Que este tiene mierda Aquí arriba también Limpio Vámonos La cerca del porche Y tres postes Los postes son estos La cerca del porche Esta cerca está Sin limpiar Porque mira Por aquí debajo Me queda Y por aquí debajo Me queda Limpia Vámonos Y ahora postes Vale Este es un poste Del porche Que no cuenta Estos son marcos De la puerta Estos son de la ventana Entonces hay que dar Postes por aquí Estos son postes Mira, este poste Está sin limpiar Porque le queda Ahí le queda Porquería Y del otro lado También le tiene que quedar Limpio Le queda un poquito Vale Quedan dos postes Este nada Este está limpio En verdad Y este Está limpio Y este Está sucio Mira, le queda ahí Limpio Vámonos Y ahora Me queda uno Que es este Que me hacía porquería ahí Vale Y seguramente Por este lado de aquí Que no llegamos bien Mira, mira, mira Ahí la tenía ¡Vamos! Limpísimo Voy a darle a los aplausos Un momento Aplausos Así Y ahora Vamos a quitar la escalera Bueno, vamos a quitar la escalera Vamos así Y luego voy a hacer F12 Foto Limpísima Limpísima Espero que hayáis disfrutado ¡Vamos! Ahí lo tenemos Muchas gracias, chavales Por estar ahí Apoyando esta limpieza increíble Se acabó el capítulo del Bugaló Vamos ahora Con la siguiente tarea Os voy a hacer después Para el siguiente capítulo Va a ser el parque infantil Locura